Bueno, buenos días. Gracias por venir a esta charla en la que vamos a intentar seguir contando cosas sobre Kubernetes, ServiceMesh, Oistio y luego el proyecto en el que trabajamos de Giali. Y la idea de la charla la hemos dividido en dos partes. Una que va a ser un poquito más teórica, más rollo, contaros un poquito el contexto. Y luego mi compañero José Alberto ya vamos a hacer una parte más práctica de poner todo esto con una demo, intentar jugar, vamos a poner en todos los pasos que estamos siguiendo en GitHub para que los podáis seguir o podéis jugar con ellos. Y un poco para poderlos seguir. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y quiénes somos? Un poco nuestra motivación de esta charla es de poder crear comunidad en torno a Kubernetes y sobre todo al concepto nuevo de ServiceMesh. sobre el concepto nuevo de Istio. ¿De acuerdo? Y sobre todo contar nuestras experiencias construyendo una herramienta que es parte ya de Istio, de un poco de ServiceMesh, se llama Kiali. ¿De acuerdo? En la que pues Alberto y yo somos ingenieros que trabajamos full time en este tipo de herramienta y lo que queremos es también recoger fix las puestos. ¿De acuerdo? Bueno, estos términos, estas tecnologías son muy nuevas, son muy influenciables. Hoy en día todo se mueve muy rápido a nivel de forums, de comunidad, de presentaciones. Y la idea ya no es tanto, oye, vamos a evangelizar, no, ni mucho menos. Es contaros un poquito cómo entendemos un poco este proyecto, recoger vuestro feedback para luego poder un poquito incluirlo en el proyecto. Entonces, yo quería hacer primero una pequeña pregunta. ¿Cuántos de esta sala somos developers? ¿Y cuántos somos operadores? Vale, creo que os vamos a ganar hoy. ¿De acuerdo? Bueno, entonces también Alberto y yo somos más developers que operadores, ¿de acuerdo? Pero en el mundo del Evo, pues un poquito la idea es que nos podamos juntar. Entonces, yo quería un poquito para contextualizar qué es un ServiceMesh. ¿Cuántos de vosotros conocéis Istio ya? Un poco por ahorrarme 20 slides y pasar directamente a la demo. ¿Y el concepto? Y el concepto de ServiceMesh, de parte de Istio, ¿lo conocéis muchos? Vale, poquito. ¿De acuerdo? ¿Cuántos habéis desplegado una aplicación en un servidor de aplicaciones, Java o de otro tipo? Java, de la web. Bien, ¿no? ¿Y quiénes estáis haciendo microservicios ahora? Vale, muy bien. ¿A quiénes os gustan los microservicios? No gustan. ¿Os gustan? Ah, depende del día. Bien, bien, bien. Eso me gusta porque he puesto muchas interrogaciones en mis slides, ¿de acuerdo? Porque yo creo que esta, en la Comic Conf, os la habremos contado todos, ¿de acuerdo? Y durante muchos años, o los últimos 2 o 3 años, yo creo que todo el mundo está diciendo de por qué pasamos de las arquitecturas monolíticas basadas en servidor de aplicaciones al mundo de microservicios, ¿vale? ¿En qué consiste? Más o menos, ya lo sabéis, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a separar esa aplicación grande monolítica en muchas pequeñas piezas que vamos a llamar servicios, ¿de acuerdo? Y que los vamos a ejecutar de forma independiente. ¿Qué queremos conseguir? Pues al final es un poco reducir la complejidad, ¿de acuerdo? Reducir la intercontrensión y que cada servicio se pueda desarrollar con su ciclo de vida independiente. Y en principio, yo pongo la interrogación ahí porque yo creo que esto es más un debate que una de charla. Y en principio, pues nos va a dar un montón de ventajas, de agilidad, flexibilidad, ciclo de vida, etcétera, ¿vale? Esto yo creo que es más debate y no es el objetivo de la charla, pero es un poco como inicia. ¿Y cómo hacemos esto? ¿De acuerdo? ¿Dónde se van a correr todos estos tipos de microservicios? Pues estamos en la era de los contenedores, ¿no? ¿Quién no sabe lo que es un contenedor hoy en día? ¿Quién usa Docker hoy en día? Todo el mundo usa Docker. ¿A quién le gusta Docker hoy en día? ¿Quién me sabe decir una alternativa a Docker si no quieres usar Docker pero quieres utilizar contenedores? Muy bien. Recuérdame que te dé dos pegatinas si tienes un tema. ¿De acuerdo? Vale, pues en principio, ¿cuál es la filosofía del contenedor? Que vamos a escribir nuestra aplicación, vamos a construir dentro de una imagen todo lo que necesita nuestra aplicación. ¿De acuerdo? El contenedor es una tecnología que no es nueva. Voy a hacer otra pequeña pregunta. ¿Quién conoce quién ha trabajado con máquinas Solaris en el pasado? ¿Quién sabe lo que es una zona? ¿Quién ha trabajado con una zona de una máquina Z? Esto ya... Pues es el mismo concepto, ¿de acuerdo? En principio, es un concepto que no es nuevo, lo que pasa es que ahora con todo el mundo del sistema operativo Linux nos permite crear ese tipo de zona que era muy interesante, era muy flexible y de hecho en una máquina muy, no voy a decir antigua, pero que surgió hace mucho tiempo, ya teníamos este tipo de concepto. Esto ahora lo podemos llevar a cualquier sitio, ya podemos desplegar nuestro contenedor prácticamente en cualquier parte, tanto en físico, en virtual, en cualquier tipo de cloud, ya prácticamente se está convirtiendo en un estándar y es algo que no se discute. Y luego, pues todos estos contenedores, pues vamos a necesitar un orquestador, ¿de acuerdo? ¿Un orquestador qué tiene que hacer? ¿Quién no conoce lo que es Kubernetes? Pues al final ya sabéis todo lo que es Kubernetes, vamos a intentar decirle a nuestra aplicación, bueno, ahora lo que antes era una máquina virtual se va a llamar un pod, ese pod lo que va a ser, va a representar un poco la ejecución de uno o varios contenedores, ¿de acuerdo? Va a tener su aislamiento de red, ¿de acuerdo? Y va a ser, va a estar gestionado por el contenedor, básicamente gestionado significa que yo no voy a crear el pod, sino que voy a crear un controller, que va a ser mi deployment, le voy a decir, oye, créame los pods que necesites en base a una serie de características que puedo definir al tráfico que me va a hacer falta, o la configuración que yo le quiera decir, etcétera, ¿vale? Entonces, muy bien, ya sabemos todo lo que es Kubernetes y ya estamos listos, ¿me pones listos para qué? ¿De acuerdo? Pues ya estamos listos para dominar el mundo, ya tenemos nuestros Kubernetes en nuestro datacenter, nuestro manager está contento, nuestros amigos de sistemas están súper contentos, ¿de acuerdo? Y, bueno, ¿qué puede salir mal? Alguno de los desarrolladores de microservicios no ha tenido alguna sensación de, bueno, qué alegría que ya estamos en el mundo de los microservicios, ahora ya tenemos que ir todo más rápido y nos van a dividir, tenemos que llegar a nuestros deadlines antes, ¿de acuerdo? Pues esto es un poquito lo que yo quiero decir, ¿no? Y, bueno, desde el punto de vista, yo levanto la mano del desarrollador, digo, oye, vamos a esperar un minuto, ¿vale? Esto de microservicios, ¿qué es? Ahora me estás diciendo que mi foto de aplicaciones ahora la tengo que convertir en esto, es decir, en un gráfico en el que tengo un montón de microservicios interconectados, ¿vale? Le proponé una anécdota, en una reunión con un cliente, pues nos dijo que ahora mismo, bueno, es que estamos planificando de pasar de 300 aplicaciones a 7.000 microservicios. Cada uno conectándose con ellos, cada uno comunicándose con ellos, cada uno, pues intentando definir qué lógica hago para poder comunicarme, ¿de acuerdo? Con lo cual empiezan a surgir más preguntas, es decir, bueno, ¿y todo esto cómo lo voy a hacer? ¿Vale? Porque voy a tener todas las CPUs de mi data center, si luego hacemos un estudio, pues en un porcentaje muy alto están haciendo serializaciones, ¿vale? Están pasando de JSON a HTTP, HTTP JSON, ahora si tenemos suerte y empezamos a movernos más modernos, y empezamos a utilizar JRP-C y volvemos otra vez a abrir Sockets, que era algo que ya existía hace bastante tiempo y volvemos otra vez al mundo binario y algunos, les recordará a los protos, pues los que somos un poquito más mayores a todo el modelo CORBA de poder definir nuestros interfaces para volver a comunicarnos, ¿por qué? Porque nuestras CPUs están gastando mucho tiempo en serializar objetos, ¿vale? Y luego para el desarrollo, yo estoy hablando siempre desde el punto de vista del desarrollador, ¿vale? Llega un problema de discusión con nuestros amigos de infraestructuras, ¿vale? Bueno, ¿y esto quién me lo va a cablear? Estos microservicios, ¿quién me los va a conectar? ¿De acuerdo? Y ahora, ¿quién se encarga de securizar que mi microservicio A se comunique con el microservicio B? Y si yo quiero que el servicio A hable con el B, el C o el D en función de esto, lo otro y de esta lógica, ¿y esto quién lo va a hacer? Ahora los desarrolladores tenemos que volvernos a intentar a ser como ingenieros de redes virtuales porque al final hay una complejidad que es bastante grande, ¿no? Entonces, los microservicios ya llevan tiempo en los aplicativos, sobre todo en las arquitecturas Java, clientes como organizaciones, perdón, diré mejor, pues como Netflix u otro tipo de organizaciones ya han empezado a montar sus sistemas basados en microservicios y se ha generado ya una serie de frameworks para poder luego resolver este tipo de problemáticas. Básicamente, ¿qué es lo que quiero? Es decir, pues mi servicio, quiero securizarlo con otros, quiero garantizar cómo se enruta, quiero añadir nuevos patrones de comunicación que están surgiendo como circuit breakers, es decir, ¿qué pasa si A habla con B, B habla con C, habla con D? Si D falla, no quiero esperar un timeout de tantos segundos, aunque tengo que ser muy rápido, quiero que el primer servicio que a veces era sepa que eso ha fallado para enrutar a otro, ¿no? Entonces empiezan a surgir nuevos patrones de comunicación y no se ha ido creando, se han ido creando soluciones a TOC, sobre todo en el mundo de los frengos. Y en definitiva, luego al final decimos, bueno, es que mi microservicio, para poderlo dotar de todo este tipo de nuevas funcionalidades, tengo que construir microservicios con un montón de frameworks. Y si estoy en el mundo Java, al final es un montón de yards que tengo que unir a mi escenario. Y vuelvo otra vez a la slide principal. Y si esto es así, ¿por qué me tuve que mover del servidor de aplicaciones donde lo tenía todo desplegado en ese mismo sitio y no tenía ese tipo de complejidad? ¿Vale? Pues en base a estos escenarios es cuando surge el concepto de Service Mesh. Es decir, Service Mesh es nada más ni nada menos de este tipo de frameworks que tenía que utilizar dentro de mi servicio pues que me los bote mi infraestructura. Y mi microservicio intente parecerse para lo que fue creado. Que sea algo muy pequeño, muy sencillo, muy enfocalizado a la lógica de negocio y que no tenga que preocuparse de la infraestructura virtual de cómo se comunica con otros microservicios. ¿Vale? Y aquí es donde surge Istio. Istio es un proyecto open source, sobre todo liderado y empezado por IBM y por Google. ¿De acuerdo? En el que intentan dotar esta infraestructura de microservicios al mundo Kubernetes. A este tipo de proyectos nos hemos unido en más empresas. Por ejemplo, nuestra empresa Red Hat está también colaborando tanto en el proyecto como en determinados tipos de componentes. ¿Y cómo funciona? Pues funciona sobre todo con el concepto de sidecar inyección. Es decir, de que cuando yo tengo mi aplicación, yo tengo mi pod de Kubernetes, automáticamente yo le voy a añadir otro contenedor, otro contenedor prexproxy. Entonces ese contenedor va a ser, perdón, ese contenedor, ese proxy, va a ser el responsable de realizar todas estas tareas de comunicación. De cómo me tengo que comunicar con otros servicios, etc. ¿De acuerdo? Y va a ser el responsable de comunicarse con las piezas de infraestructura que me van a poder decir, bueno, y cuántos servicios tengo, cómo descubrir el registro de los servicios que tengo, ¿de acuerdo? Cuáles son las reglas que yo quiero aplicar, cuál es la telemetría que yo quiero aplicar, cómo puedo aplicar la seguridad, ¿de acuerdo? Y Istio básicamente es un framework que se despliega encima de Kubernetes, que tiene una serie de piezas de infraestructura y que permiten, pues cuando tú tienes habilitado este framework, que automáticamente te despliega estos sidecats, estos proxys, que te va a permitir realizar todo este tipo de comunicación, ¿vale? Como he comentado, todo esto, en definitiva, para nosotros, para el desarrollador del microservicio, la idea es que sea transparente. Es decir, que tú en tu microservicio, en tu código, tú no tengas que securizar, tú no tengas que lidiar con los certificados de seguridad, tú no tengas que definir lógicas de cómo comunicarte con un servicio u otro o en función de algún parámetro, ¿de acuerdo? Eso es algo que va a ser transparente y se va a estar gestionado por este contenedor, por el framework. A nivel de un poquito más de implementación, de cómo funciona o qué es lo que vamos a dotarles, pues a cada uno de nuestros deployments vamos a poder dotarles de nuevas piezas de enrutamiento. Y en el mundo Istio, en el mundo de services, pues básicamente manejamos cuatro tipos de objetos, que vamos a luego la demo a verlos configurar para poderlo trabajar. Uno es el gateway, ¿de acuerdo? En el que lo que estamos es a nuestro clúster, a nuestra cloud, es cómo le podemos dotar de puertas de entrada para poder luego exponer nuestros servicios hacia el exterior y qué reglas queremos poner de enrutamiento, de seguridad, etcétera, ¿vale? Luego vamos a manejar un objeto que es el objeto virtual services, que lo que me permite es crear servicios virtual de enrutamiento. Es decir, básicamente son una serie de reglas de matching, en las que me dicen, si cumple esta regla, entonces me enrutas hasta este tipo de servicios u otras, ¿vale? Pudiendo hacer rebrides, pudiendo hacer cosas un poquito más complejas que hoy en día hacen otro tipo de soluciones como el API Management, por ejemplo, discriminar por usuario, discriminar por una serie de lógicas un poquito más a nivel de aplicación, pero delegada a la Service Mesh. Luego tenemos el otro objeto que es el Destination Rules. Una vez que ya hemos decidido cómo vamos a hacer el enrutamiento, ¿de acuerdo? El que recibe esa petición, pues poder modificar aspectos como el balanceo de carga, es decir, voy a balancear esta petición entre determinados, este número de deployments, este número de pods, ¿de acuerdo? Con ese tipo de reglas. Puedo crear reglas de Circuit Breaker, puedo crear otro tipo de políticas de que tiene que hacer mi pod rápidamente propagarlo. Y luego otro concepto es el permitir añadir servicios de forma transparente a mi Mesh que sean del exterior, y eso es lo que llamamos con el Service Entry. Es decir, cualquier servicio que no exista en mi red, pero yo quiera utilizarlo como un servicio transparente, homogéneo, con todas las reglas, yo lo puedo incorporar con este tipo de reglas. Por poner un ejemplo que imagino que os habrán contado también a lo largo de estos días, y ¿qué podemos hacer? Pues imaginaros despliegues como nuevos patrones que están surgiendo, como por ejemplo el canal y deployment, ¿de acuerdo? Que lo que yo quiero es, yo tengo una aplicación, tengo una nueva versión y yo quiero que unos pocos usuarios testeen la nueva versión, ¿de acuerdo? Y yo puedo luego revisar qué está ocurriendo, ¿vale? De forma configurable, es decir, sin que yo tenga que modificar mis aplicaciones para decir, bueno, pues al usuario de una región, al usuario con una serie de características, va a estar accediendo a este microservicio. Y luego vamos a poder observar, vamos a poder ver cómo está reaccionando y si es bueno o malo, pues poder hacer un tipo de despliegue, ¿vale? Esto también se conoce, pues, ya un poquito más a gran escala como un despliegue de Adobe, ¿vale? Podemos desplegar una versión, podemos ver cómo la nueva versión está funcionando y poder hacer un rollback o mover toda la nueva versión de una forma más homogénea y más sencilla. Y luego dices, bueno, todo esto está muy bien, ¿vale? Pero nos estás contando que todos los microservicios tienen mucha complejidad y qué herramientas tengo para poder ver qué está pasando y para poder entender por qué está pasando. Pues aquí es donde introducimos el proyecto en el que trabajamos, es Kiali, ¿vale? Kiali es una herramienta que es parte de Istio y lo que te permite es luego recoger todos este tipo de servicios y mostrártelos en forma de una topología asociada a la telemetría para que tú puedas ver primero cómo están, cómo se interconectas, quién habla con quién, ¿de acuerdo? Y cómo están, qué métricas estoy recibiendo para poder trabajar, ¿vale? Y luego cuando tengo algún tipo de tráfico de rutas que no termino de comprender, otra de las características de este proyecto es poder un poco asociarte con todos los objetos de Kubernetes cómo está configurado Istio, ¿vale? Yo puedo ir a mi servicio y yo puedo ver, bueno, es que este servicio tienes configurado este tipo de virtual services, destination rules, para poder entender por qué el tráfico no me llega a este servicio o no hace lo que podía esperar. Esta es la parte de introducción y luego lo que queremos es ya mostraros esto con una pequeña demo. Bueno, vamos a hacer una pequeña demo, ¿vale?, con la aplicación de BookInfo, pero bueno, para la gente que no se haya montado un Istio dentro de su entorno local, dentro de su gestor de containers, vamos a explicar un poquito rápido cosas importantes. Nosotros hemos partido desde un ejemplo de que tenéis montado el mini-cube dentro de vuestro entorno local. Esto es muy importante, parece una tontería, pero Istio necesita acceder a muchos recursos que tenemos en nuestro sistema de containers, ¿vale? Con lo cual es necesario dar estos permisos. Esto es muy importante porque si no va a empezar todo a petar como si no es mañana. Y luego la instalación de Istio es bastante sencillota, ¿vale? En la página oficial tienes toda la documentación, pero es tan fácil como cogerse una release y lanzar simplemente este comando, ¿vale? Esto automáticamente se instala todo. Ha comentado Lucas, como ha dicho, ahí tú tienes un environment donde tienes bastantes productitos. Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos utilizando como herramienta del tracing Usamos Jagger, que es un producto de la empresa de Uber, pero hay otra opción que se utiliza en la herramienta que se llama Zikki, que es otra herramienta de tracing. Luego, además, vais a ver que en Istio, además, se instala un grafana para gestionar un poquito y visualizar las métricas, que las almacena en un Prometheus. Al final, son unos cuantos productitos que hacen todo su ecosistema. Y luego Kiali, que va a estar a partir de la versión introducida, pero bueno, se instala de esta forma. Está ahí como que os vayáis al repo y lancéis estas configuraciones, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a hacer esta demo, que la hemos metido aquí en este repositorio. Lo digo porque yo voy a estar con el terminal lanzando las cositas y vamos a ver a través de la topología de Kiali cómo se está comportando nuestro servicio. Y ahí vais a ver que hay una serie de carpetitas, que pone este 1, este 2, este 3, es lo que voy a ir lanzando de por debajo, que ahí dentro están los fichitos de configuración. No voy a meter a enseñaros los fichos de configuración, pues os tenéis aquí, precisamente, para que nos dé tiempo a enseñarlo todo, ¿vale? ¿Lo tenéis? Bien. Esta es la aplicación que os vamos a enseñar, que es la que está en la documentación oficial, se llama Bookinfo, y consiste en una serie de microservicios. Es un microservicio en Python, que en sí es, esto es un review de libros. Tenemos un servicio donde recibir las peticiones, que es el Product Page. Otra aplicación en Review on Race, que coge los detalles del libro, pues el autor, etcétera, descripción sobre el libro. Luego tenemos un servicio de reviews, que tiene tres versiones, ¿vale? La diferencia es que la versión 1 no tiene estrellitas, y la versión 2 tiene estrellitas en negro, que no pidieron los usuarios, y la versión 3 eran usuarios que no les gustaban las estrellitas en negro, porque eran muy tristes y las pusieron en rojo. Y la versión 2 y 3, además, consultan unos ratings, unas puntuaciones que ponen los usuarios. En eso consiste la aplicación. Entonces, nosotros vamos a seguir pensando, vamos a ir desplegando poquito a poquito esta demo para que lo veáis, ¿vale? Aquí el micrófono. A ver. Toma, ponte este. No, no pasa nada, si tienes que comentar tú algo, pues ya lo tienes puesto. Toma, ponte el micrófono. No, no pasa nada, no pasa nada. Es más cómodo para ti. Pa, pa. Un poquito. Vale. Y esto, esto, me voy a dejar el cuello, estoy viendo, pero bueno. Voy a ponerle un poquito más para que se vea la escala. Ahí lo veis todo bien, ¿no? La interfaz. ¿No? Vale. Pues esta es la primera página que nos encontramos, que nos tenemos aquí, Ali, que es el overview. Ahora mismo estoy quedando en el name space. Lo tengo puesto de refresh a 15 segundos, pero tengo que ratón, se me ha perdido ya. Voy a darle aquí, automatizar de refresh para que nos aparezca ya nuestro name space, book info, que es lo que acabo de ejecutar por debajo, ¿vale? Que si estáis viendo la página, es lo que corresponde al setup. ¿Vale? Este sería nuestro gráfico. Nuestro gráfico ahora mismo sale vacío, pero no tengo ninguno desplegado o no hay tráfico, ¿vale? Voy a ir al step 1 ahora para que lo veáis. Y ahí me voy a desplegar el product page con la versión 1 de red virus. Uy, espera. Un segundo. que no me cogió el path del Istio no lo he metido. Del Istio CTL que lo necesitamos. Estamos jugando la demo con la versión 1.0.3 de Istio, por si alguno pregunta. Vale. Lo he ejecutado. Ahora yo voy a forzar aquí que se vea en la spacebook info y voy a decir que me despliegue los nodos que no están usados. ¿Vale? Y me parecen, el detalle es product page y reviews, como he dicho que iba a aplicar. Ahora mismo nos parece así porque no está yendo ningún tráfico, ¿vale? Aquí es la idea. Es decir, ahora aquí sabemos, por ejemplo, cuántos servicios hemos desplegado en Kubernetes pero no sabemos cómo se comunican entre ellos. ¿De acuerdo? Esa es una de las características que me da mi service mesh. Cuando empiece a surgir tráfico, el service mesh, la telemetría, va a recoger toda esta información y la vamos a poder mostrar. Ahora vamos a lanzar dos generadores que hemos creado en dos containers que van a introducir tráfico. De hecho no ha aparecido. Ahora ya está detectando el tráfico. Vamos a ponerle aquí Traffic Animation para que sea más divertido y el porcentaje de peticiones. ¿Veis? Entonces aquí hemos creado generadores de tráfico que hemos llamado Región 1 y Región 2 que están atacando a mi servicio Product Page y que Product Page está consultando los detalles del libro y por otro lado las Reviews. ¿Vale? Automáticamente están balanceando. Voy a poner otra visión, una visión que es mucho más amena. Aquí, que es Service Note. Para que vayamos viendo el servicio y a qué versión va la que hemos desplegado. ¿Vale? Vamos a pasar ahora al Step 2 que lo que vamos a desplegar ahora es la versión 2 de Reviews y mi servicio de Rating. ¿Vale? ¿Veis? Acaba de aparecer la versión 2 de Reviews. ¿Veis que aparece uno de los nodos en rojo? Es decir, ya estamos detectando que en el momento de arrancar al servicio donde está desplegando, como estamos fluyendo tráfico, pues ha detectado que alguna respuesta es una aplicación muy sencilla, ha devuelto algo que no es un 200. ¿De acuerdo? Y eso ya lo podemos recoger y revisar luego en el histórico de todo lo que son las métricas. ¿Vale? Voy a ponerlo así porque se va a ver mejor si quita la vista de servicio. Sí, ahí se va mejor. Ahora, entre la versión 1 y la versión 2 debería balancear hasta el 50%. ¿Veis? Como veis, está incrementando la versión 2 y está incrementando la versión 1. Esto se actualice cada 5 segundos. Y se va a dividir la carga a partes iguales. Y ahora vamos a meter nuestro servicio Review 3. La versión 3. Está señalando que está oído un cambio. Ahí está la versión 3. Este es el ejemplo completo que aparece en Istio. ¿Vale? Y ahora vamos a desplegar otra versión del Product Page. Esta es una adicional que hemos hecho. De hecho, todo lo de moda lo tenéis en el GitHub que se ha pasado para que lo podáis hacer si queréis. Aquí el grafo te lo he dibujado de una forma muy bonita. Ya parece un bicho lo que tenemos aquí. Que no pinte más bonito. Vale. Ahora vamos a lanzar el Step 5. ¿Vale? En el proyecto de GitHub que vamos a crear un Destination Rule que lo que nos va a hacer va a ser que todas las o sea, todas las requests que nos vienen desde la región 2. ¿Vale? Vamos a meterle un delay para que retrasen mucho más la respuesta. ¿Vale? Vale. Voy a lanzar. Lo que queremos simular ahora es que imaginaros que tenemos hemos creado dos generadores de tráfico para simular que tenemos clientes que vienen de dos regiones. ¿Vale? La región 1 y la región 2. Entonces, tenemos dos versiones de nuestra aplicación de Product Page. Todo esto sin modificar las aplicaciones. No son nuestras. Hemos cogido las aplicaciones que vienen de Istio de la comunidad y hemos jugado con ellas. Entonces, ahora lo que queremos es simular que la versión 2 pues tiene un problema. ¿Vale? Es más lenta. Es decir, por alguna situación real alguna nueva actualización y ese servicio pues resulta que empieza a darnos problemas de telemetría. Entonces, la idea es cómo podemos ahora utilizar por ejemplo Pialy para poder luego ver en la aplicación y ver en detalle efectivamente esta versión está realmente dando algún tipo de problema y es algo que lo podemos utilizar para detectar este tipo de escenarios. Imaginaos que los usuarios están diciendo oye, que están yéndome más lento y que otros habéis derivado la región 2 imaginaos que fuese mi mía por ejemplo a esta versión nueva pues con que ya le podéis ver cómo están bajando aquí el tráfico y nos podemos meter en el servicio o incluso en la aplicación también. En la aplicación. Bueno. voy a tener una aplicación mejor, ¿no? De la aplicación que se llamó en la que no se ve bien. Vamos a ver que la versión 1 está funcionando correctamente y que la versión 2 está teniendo problemas y si nos vamos a la vista del servicio o sea, de la aplicación versión 2 y usar versión 2 Uy, me está cargando ¿Dónde decías tú, Lucas? En la aplicación pasa al product page ahí ¿Ves? Aquí tenemos la aplicación en el product page tenemos 2 workloads ¿de acuerdo? con un servicio en principio está verde está en health y si vamos al output metrics son las métricas que y luego al metric settings y podemos desglosar por local ahí podemos ver esta aplicación desglosada por cuáles son las versiones a las que se está accediendo y podemos realmente detectar las diferencias y ya con más detalle de los requests por segundo en número de operaciones a latencia a las operaciones etcétera que lo puedo mostrar Vamos a ver esto ¿Cómo está? Vale, está bien Voy a deshacer el extension que acabo de poner y ahora vamos a lanzar otra lo que va a hacer es que fallen todas las peticiones que se lanzan desde la región 2 Esto va a tardar un poquito Ya está detectando aquí que está dando peticiones que están dando problemas nos muestra también aquí el error que tenemos peticiones y aquí podemos ver incluso las trazas en Jagger ¿Vale? Aquí podemos ver dónde se estamos teniendo el problema Aquí podemos ver cómo nos está bajando el número de peticiones se están cancelando las peticiones y aquí abajo tenemos un enlace para ver esa gráfica sin grafana Es una forma de poder saber nuestro entorno cómo está y los problemas que está teniendo voy a limpiar la extensión con la hora y ahora vamos a simular que se han configurado erróneamente unos objetos de Istio En Kiali tenemos un apartado que se llama Istio Confi que podemos ver todos los objetos que se han creado de Istio y podemos ver que tenemos errores detectados que estos son los que acabamos de crear ahora y que ahí nos ayuda a detectar qué es lo que nos pasa en estos servicios porque nuestro fichero de configuración es tan mal En futuras versiones que estamos trabajando se va a poder editar los fichos de configuración directamente desde aquí y ya está de mi parte no sé si te hiciste o te he añadido algo más pero esto es el objeto completo Muy bien pues Si tenéis simplemente queríamos enseñar un ejemplo de cómo manejar la extensión y cómo veis cómo se puede controlar el tráfico ¿Tenéis alguna duda? Simplemente comentar es que en todas las tecnologías de ServiceMesh todas estas herramientas todos estos conceptos se mueven muy rápido si estáis planteando incorporarlas en vuestros proyectos estudiarlas es un buen momento para influenciar en la comunidad es decir qué herramientas necesitáis o cuáles no necesitáis tanto en la parte de listio como en la parte de todas las herramientas para verlo y la idea que planteamos es recoger vuestros pickpacks ¿de acuerdo? Tengo el micrófono Entonces bueno pues muchas gracias por atender esta demo y pues Alberto ya estaremos para aquí para poder ayudaros a cualquier tipo de duda pregunta o cualquier situación que nos pueda ir muchas gracias